Saludos Eduen, saludos íberos de nuevo y saludos granadinos desde la ciudad de la Alhambra en este miércoles día 7 de agosto del año 2024. Otra palabra extraordinariamente bonita, extraordinariamente profunda, que era una palabra como las anteriores que les he nombrado, virgo y vigor, pues que era utilizada por la élite nada más, que luego con la degeneración, la galería, entiendo, la ha ido divulgando al mundo y la ha profanado, la ha degenerado y la ha degradado. La palabra es deleite, ¿correcto? Es deleite. Deleite hoy día, pues no lo dice la galería de esta manera, dice deleite, placer sensual, tentar, atraer, seducir, dar gusto, dice está vinculado con el placer del ánimo, aquí nos dicen el placer del ánimo, el ánimo no siente placer, siente gozo, eso es como manejan las palabras y como nos confunden, arte de la sensualidad, ahí ya entran otra vez, mezclan lo sublime con lo pagano, con lo carnal, mezclan el espíritu con la carne y entonces hay un batiburrillo, una mezcla que ya nadie entiende prácticamente, ¿no? Dice el deleite en las comidas, el deleite en los sentidos, y ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, deleite realmente lo que significa es lo siguiente, deleite es de y leite, lo partimos en de y leite. Leite, yo creo que ya lo dije alguna vez, es leche, y en portugués y en italiano me parece que se llama un gallego, sigue siendo leite, leite, es leche, directamente es leche, por lo tanto, de sería a través de y la leche, a través de la leche, a través de la leche es el deleite, no sé decir, bueno, a través de la leche es un deleite, sí, claro, porque el niño cuando bebe de la teta de la madre es un deleite, sí, hasta ahí podríamos llegar, pero ese deleite es anterior, porque para que la madre, la mamá tenga leche en las tetas, tiene que haber un elemento anterior, que es el que puede provocar y produce que se desarrolle esa leche en su cuerpo, que es el semen del hombre, ¿verdad? El semen del padre, del hacedor, por lo tanto, es a través de la leche, ¿y qué es a través de la leche? Es a través del semen del bebé, ese es el deleite, el primer deleite es el de maistatu, haciendo la primera felación, y ese deleite se ha ido transmitiendo en ese origen de madres a hijas y de padres a hijos y, lógicamente, luego se ha degenerado conforme todos esos seres fueron violados, fueron violentados, hubo las mezclas, hubo mestizaje y todo eso, lógicamente, pierde la esencia y se adultera. Al adulterar en la composición de ese semen, pues el resultado son seres menos inteligentes, más placenteros, mentirosos, sin resistencia, cobardes y todas las especies de factores que alteraron a los seres que directamente nos lo enseñaron. Aquí está la otra posibilidad de deleite, porque si la separamos de otra manera, nos va a dar el mismo resultado, pero con más claridad, la otra sería de, la de sola, l, aquí tenemos l, el l, la i, que es el semen, y t, que significa es, por lo tanto, en este caso, la misma palabra deleite significa de eleazar semen es, por lo tanto, es el semen de eleazar. Que los eduén, las emberes eduén, las bere también originalmente, pero sobre todo las eduén hasta el final, insistimos en las cátaras, las mujeres cátaras, pues mantuvieron hasta hace 800 años. Hasta hace 800 años existían esas mujeres maravillosas que llevaban al hombre y a ella misma al deleite. El deleite es la felación, es lo que se siente en la felación, que nosotros no podemos sentirlo, pero al menos podemos imaginarlo, porque ese es el deleite, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una expresión que dice, uy, es como de la mujer, de la mujer que se dice, uy, es como si sintiera mariposas en mi estómago. ¿Cuáles son las mariposas de ese en mi estómago? Eso, para que ustedes lo entiendan, es cuando ella, la hembra, siente que está entrando el semen del hombre en su cuerpo y se aloja en el estómago. ¿De acuerdo? Ese es el deleite, no es algo carnal, no tiene que ver con comer una comida, con acariciar a alguien físicamente, no tiene nada que ver, eso no es un deleite. El deleite es siempre el máximo gozo que un hombre y una mujer puedan sentir, y ese máximo gozo es la felación, es la felación, no hay más, no hay más. Y, bueno, pues como todo el mundo tiene un cuerpo, los que estén casados, pues pueden intentar comprobarlo. Me atrevo a invitarles. Los que no, pues no podemos hacer nada, porque eso no puede ser, por supuesto, ni mucho menos con alguna mujer que no sea tu esposa, ni con un hombre que no sea tu marido, eso sería, es profanar directamente lo que estoy diciendo, que por eso hay tantísima prostitución legal, ilegal y de toda índole, en grupo, individualmente, o sea, todo es una absoluta corrupción del origen. ¿Por qué? Porque los, en principio, pues claro, los Bere, no imaginaron, nunca entiendo yo, que la sociedad podría llegar a este grazo de degeneración de degeneración tan abismal en el cual estamos metidos, ¿no? Donde, pues ya lo ven ustedes, es que no quiero ni siquiera dar un dato para no, para que nadie se lo tome personalmente, es una, cada uno busque el dato que quiera, pero ya lo hemos dicho muchas veces, y la degeneración que hay es, hace que la gente, cuando escucha esta explicación sobre la palabra deleite, pues me dicen, dicen que seguramente que yo debería estar en un psiquiatra, o encerrado, ¿no? Es lo mínimo. Aunque para ellos darle un beso en el morro a un perro, eso es amor, eso es lo que esa gente piensa, que es la gente de la galería, genéricamente, eso considera la gente, porque si los presa, no, no, yo es que quiero a mi perro, más que a un ser humano, porque a un ser humano, como el perro es fiel, el perro me quiere, el perro, ¿sí? Ante ese lenguaje, blasfemo y degenerado, ¿cómo alguien va a entender que el deleite es a través de la falación sagrada entre el hombre y la mujer que están unidos por el amor infinito de Dios Todopoderoso, de su hija Maestatu y de Dios B en sus tres existencias en esta tierra, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ánimo para seguir el camino, léanlo, siéntanlo, no hay que hacerlo, no todo no es materia, para llegar a la materia uno tiene primero que sentir con el corazón, ¿vale? Eso hay que enamorarse, ya lo he explicado muchas veces, y si uno no se enamora, pues tranquilo, ya llegará el momento de enamorarse, tranquilo, no hay que correr esto, no hay que buscar, como se hace ahora, pedir tanda, ¿no? Pedir cita, no, 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 aquí se enamora uno por arte de magia, según mueva la energía, Dios Todopoderoso y todos los entes, todos los seres que tiene a su disposición y que son los que manejan este mundo en el cual estamos metidos, que le podríamos llamar Matrix, pero Dios Todopoderoso también está manejando desde su Biul Dotecai todas las señales y todos los mensajes que nos llegan a nuestro corazón y a nuestra alma. Gracias, ánimo y a seguir. Sol y un aco.